Uno de los canales de apoyo a los usuarios de los tribunales de justicia de Pérez Celedón es la Contraloría de Servicios. Aquí se reciben todo tipo de denuncias de usuarios e incluso de empleados del edificio sobre inconformidades con la atención brindada en la gestión de algún trámite. Principalmente lo que se encarga es de recibir todas aquellas gestiones o también denominadas quejas, hubo más bien inconformidades en cuanto a las situaciones que se deriven en diferentes despachos. Es decir, la Contraloría lo que hace es atender todas esas inconformidades que les estoy comentando por una situación de motivos que puedan ocurrirse. Eso puede ser trato inadecuado, retardo judicial, también retardo en el tema administrativo, incluso a veces, no se da con mucha frecuencia, pero puede ocurrir también que se extravíe un expediente. Entonces, todas esas situaciones que le afectan, que tengan una afectación directa de los usuarios, no las comunican a nosotros. Nosotros tenemos una línea de trabajo que, si podemos resolver las cosas en el momento, excelente. Un detalle al que le apuntan en la Contraloría es el mejoramiento de la atención mediante la estadística de denuncias. Es decir, que por cada denuncia que se registra, no solo se brinda apoyo al usuario para mejorar su inconformidad, sino que también se elaboran planes para mejorar en ese aspecto y evitar que más usuarios pasen por la molestia que tuvo quien denunció. Ellos ven a la Contraloría como la última opción, como la última vía. No le quiero llamar a apaga incendios porque no se trata de eso. Y evidentemente una queja o una inconformidad nos lleva, no solo a decirle a la persona, bueno, su expediente ya se va a resolver. O ya conversamos con el despacho en cuanto a su situación de la demora que tiene el expediente. No nos quedamos solo ahí, sino que una de las líneas importantes que se tienen es buscar líneas de acción u oportunidades de mejora. Es decir, la queja no se va a quedar registrada. Aparte de eso, tenemos un sistema electrónico donde queda registrado toda la información que nos da el usuario. Pero de ese insumo de información, incluso en cuanto al tema estadístico, se van logrando planes de acción, planes anuales operativos. Justamente el Contralor, Juan Carlos Carranza, recién llegó a los tribunales de Pérez Celedón el pasado 4 de enero y afirma que se encontró un ambiente muy familiar entre los empleados. Muy agradable, no solo agradable, sino receptivo. En realidad al usuario se evidencia que el trato, por lo menos en cuanto a la información que de primera mano dan los que están manifestando, porque siempre hemos dicho eso, los que manifestan es la cara del Poder Judicial. Desde que el usuario llega y está en un despacho, es la cara del Poder Judicial. Y evidentemente, cuando tenemos que pedir información por parte de las oficinas, han sido muy anuentes, han sido realmente muy expeditos en brindarnos la información. Yo creo que eso es algo muy importante porque en el buen sentido la Contraloría es como un brazo de la misma administración y de los demás despachos. Incluso eso también nos permite encontrar vías de comunicación para organización de actividades. Durante el 2015 se recibieron en total 326 denuncias, casi una por día en promedio. Y los despachos que más quejas reciben de parte de los usuarios son el juzgado civil de mayor cuantía laboral, pensiones, la fiscalía y el juzgado de cobro. Le da una ronda a los tribunales, ahora se dará cuenta que hay despachos donde hay menos afluencia que otras oficinas. En este caso está pensiones alimentarias, que a pesar de que cuentan con un recurso humano, por lo menos tengo que decirlo porque he estado en línea con ellos, muy capacitado, de hecho que trabajan muy bien con menos en la atención hacia las personas usuarias. Están buscando líneas óptimas para poder siempre dar respuestas más breves o más expeditas a lo que es el tema de resolución de expedientes. También está juzgado lo que son materia laboral. Evidentemente por el asunto de las prestaciones y demás, por supuesto que en este caso a veces, igual por falta de recurso, puede ser que se atrase un poco lo que llaman aquí el circulante. El circulante activo es la cantidad de expedientes que están pendientes de resolver. Durante este 2016 se llevan registradas más de 30 denuncias por anomalías en los servicios internos de los tribunales de justicia de Pérez Celedón.